Hola, muy buenos días, un gusto saludarles, soy El Borrego y ahora en el profesional de la semana vamos a conocer a una persona que se ha dedicado toda su vida a ser un buen cartero, un buen mensajero, un buen encomendero y nos va a dar los mejores tips para que usted pueda enviar paquetes acá en El Salvador, puede enviar una carta romántica ya que solo se mandan mensajes desde el Facebook y también el Whatsapp, entonces ahora vamos a tener esas técnicas del que sabe, de Don Napoleón, bienvenidos a Profesional de la Semana. Mi nombre es Napoleón Montalvo, trabajé casi 20 años en una empresa prestigiosa de aquí en el país, en motocicleta, hacía los trámites de mensajería, luego surgió aquel deseo de tener algo propio y empezamos a soñar y pusimos lo que es Servicios Oliva Montalvo, una empresa que se encarga de mensajería, que lleva desde un perrito hasta una flor, arreglos florales, todo lo que se le ocurra. Ahora sí, le presentamos en carne y hueso a el mero Don Napoleón. Don Napo, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Don Napoleón, hablando de su negocio y nosotros queremos que usted le dé un par de tips a las amas de casa porque de repente no tienen tiempo porque hay que atender la cocina, hay que atender la limpieza, los baños, la lavada de la ropa, hay que atender muchísimas cosas y a veces no tienen tiempo pero podrían mandar a alguien a hacer un mandado, valga la redundancia. ¿Cuáles son los pasos a seguir mi estimado Napoleón? El primer paso es llamarnos, ¿verdad? Tenemos el teléfono 2512-3796 y el 2502-0458, ese sería el primer paso. Luego, cuando ya los ha llamado, los dice qué mandado necesita. Y es así de sencillo, ustedes vienen y si es algo de moto, ustedes lo montan en la moto y se van a dejarlo directamente. Correcto, llegamos donde los llamaron y luego nosotros recibimos el paquete, lo amarramos en nuestra moto, lo metemos al baúl y sale lo que es ya el recorrido hasta el lugar donde vamos a ir. Bueno, en este momento le voy a mandar a un mensajero para que se lo vaya a recoger, ya llega. Pero de unos 15 minutos. Bueno, ya saben. Mire, don Napo. Yo necesito un par de billetillos extra, yo tengo una lespita ahí. Yo puedo manejar, pues, quiero andar si me entrenan para ser un buen mensajero y así me paga. Si le voy a cobrar nada más, 30 dólares la hora le voy a cobrar nada más. De acuerdo. Bueno, en este momento tenemos una llamada, los acaban de avisar que tenemos una entrega. La entrega es aquí a Colonia Las Palmas, Colonia San Benito y calle Las Palmas. Allá. Sí, número 139. Así es que le voy a entregar el paquete que los vamos a entregar. ¿Es lícito o es ilícito? Es lícito. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Bueno, enséñame cómo es la onda, pues. Ok. Y así como el zorro llamaba relámpago con un chiflido, yo también así llamo mi moto. A ver, bueno, borrego, ahorita le voy a hacer entrega del paquete que me va a llevar usted ahí a la Colonia San Benito, calle Las Palmas, número 139. Ahí le van a firmar esta hoja de entrega. Esta hoja dice Servicios Oliva Montalvo. Acá le van a firmar y le van a pagar lo que es la entrega. Así es que, ya sabes, son 30 dólares los que le van a entregar por la entrega de este paquete. Le vamos a entregar un tensor para que usted pueda sujetarlo a lo que es allá. Sí, tenemos un tensor ahí. En este momento, pues, él parte a dejar lo que es el paquete que está esperando una empresa. Y este es don Napoleón, un hombre emprendedor salvadoreño, ya nos dio los mejores tips para que nosotros los usemos. Pero si usted de repente quiere sorprender a alguien mandándole algo de puño en mano, así puño y letra, una carta suya, lo que tiene que hacer es marcarle al número telefónico que le está apareciendo en pantalla. Fue el profesional de la semana. Hasta la próxima. Chao.